esta semana orando al señor recibí esta palabra que obviamente la estamos practicando pero él dice en el evangelio según san mateo cuando ores entra en tu dormitorio y cierra la puerta y ora en secreto y tu padre que ve en secreto te recompensará en público ahora que estamos en casa ahí está la escritura muy clara entra en tu aposento cierra la puerta allí y en secreto ora a dios para una recompensa en público necesitamos orar en medio de todo lo que está pasando alguien decía esta situación que estamos viviendo nos debería poner de rodillas delante de dios yo digo wow el mal tiene ese poder es lo malo lo que va a hacer que nos arrodillemos delante de dios o es su bondad y la confianza que tenemos en sus promesas cuidado no se equivoquen no le des poder al mal adora a dios porque es dios busca primeramente su reino y su justicia porque jesús lo enseñó y todas las demás cosas serán añadidas la gente hoy está hablando del nuevo normal pero por todos lados y si hoy vamos a hablar de un nuevo normal pero lo hablamos desde la perspectiva de este mundo o vamos a hablar de un nuevo normal desde la perspectiva bíblica y la confianza en dios que tú crees vamos a ir a un nuevo normal ya no considerando sus promesas o vamos a provocar un nuevo normal por sus promesas déjame hoy a poner el fundamento a esto vamos a hablar si del nuevo normal de la nueva etapa que viene tenemos que estar pensando la fe habla futuro y entonces estaba yo orando a dios y ahí cerré mis ojos en el sofá de la casa para meditar meditar y creo que hoy la voz del espíritu santo dentro de mi corazón diciendo primero pon el fundamento de fe y creer que se puede para encontrar cómo se puede qué vamos a hacer tú dímelo pero cómo lo voy a lograr tú lo vas a descubrir y en filipenses capítulo 4 verso 10 dice en gran manera me gocé en el señor que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí de lo cual también estaba y solicitos pero os faltaba la oportunidad no lo digo porque tenga escasez esto no lo dice pablo desde su escasez pon atención acá por favor nosotros actuamos desde algo algo motiva nuestro actuar y pablo dice lo que les voy a decir no lo digo desde la escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación sé vivir humildemente y sé tener abundancia pablo había estado en los dos extremos en el extremo de la escasez y en el extremo de la abundancia sé vivir dice humildemente y tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado es decir pablo era todo terreno así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad todo lo puedo en cristo que me fortalece todo lo puedo puedo vivir en la escasez puedo vivir en la abundancia puedo estar saciado así como padecer hambre yo todo lo puedo en cristo que me da las fuerzas entonces para hablar del nuevo normal primero tengo que creer que todo lo puedo en cristo una vez creo que todo lo puedo en cristo puedo analizar lo que podría llegar a ser el nuevo normal pero ese nuevo normal ojo puede traer una manifestación sobrenatural si nosotros le creemos a dios en todo lo que vivamos pablo oraba de esta manera verdad todo lo puedo miren no les estoy hablando porque está en escasez dice les estoy hablando a de otra manera les estoy agradeciendo lo que están haciendo porque quiero contarles que cualquiera que sea mi situación yo he aprendido a vivir en todo y por todo estoy enseñado fui capacitado para tener carácter en medio de cualquier situación pablo soportaba la escasez pablo soportaba la abundancia hay quienes no soportan ninguna de las dos mira lo que dice en proverbios 30 y no caigas en esta trampa quiero que todo el mundo ponga sus sentidos acá sobre todo su discernimiento dice proverbios 37 dos cosas te he demandado no me las niegues antes que muera vanidad y palabra mentirosa aparta de mí ojo no me des pobreza ni riquezas como así manténme del pan necesario wow esto suena muy bonito y muy romántico pero está muy mal como así sigan leyendo no sea que me sacia y te niegue o diga quien es jehová o que siendo pobre urte y blasfeme el nombre de dios que estaba diciendo este hombre este hombre estaba diciendo mi relación con dios depende del estado económico en el que me encuentre por lo tanto señor manténme del sustento diario porque si me das más corro el peligro de negar tu nombre wow o sea que si dios te bendice un poco más ya tú no eres el mismo con dios no me des pobreza no sea que urte y blasfeme tu nombre en otras palabras este hombre estaba diciendo señor proeme justo lo que necesito cada mes porque si me das un poco más te niego y si me das un poco más te blasfemo eso es una amenaza eso es decirle a dios mira señor o me das justo lo que necesito o yo no voy a estar bien contigo sin embargo pablo lo dijo al revés pablo habló con carácter dijo no es que tenga escasez pero si les puedo decir algo yo he sido enseñado en todo y por todo he aprendido a vivir y a contentarme cualquiera que sea mi situación en la escasez en la abundancia en el hambre o estar saciado yo todo lo puedo en cristo que me fortalece eso es contrario a lo que este hombre está diciendo este hombre está diciendo yo no puedo nada y para darte una idea quién dijo esto en proverbios 32 dice proverbios 30 verso 2 y 3 ciertamente más rudo soy que ninguno es el mismo hombre es el mismo proverbio ni tengo entendimiento de hombre yo ni aprendí sabiduría ni conozco la ciencia del santo quiero que sepan quién fue el que lo dijo no fue pablo ay jesús yujú entonces ahora sí hablemos del nuevo normal pero desde el fundamento que le creemos a dios que todo lo podemos en cristo que nos fortalece porque entonces si podemos enfrentar lo que venga abundancia o escasez porque mira muchos son los testimonios de gente que dice no tengo trabajo tengo una escasez debo todo y otros que dicen pastor nunca antes en ninguna época había recibido tanta bendición en la economía como la que estoy recibiendo unos van a ser probados por la escasez otros van a ser probados por la abundancia pero ambos tienen que poder decir todo lo puedo en cristo que me fortalece dilo en tu casa todo lo puedo en cristo que me fortalece dígalo toda la familia todo lo podemos en cristo que nos da las fuerzas mira lo que dice en génesis capítulo 8 verso 22 mientras la tierra permanezca no cesarán la cementera y la ciega el frío y el calor el verano y el invierno el día y la noche dios creó todo para que exista balance luz de día oscuridad de noche y ambas están en el día de 24 horas frío y calor ambos están en alguna época del año dios preparó al ser humano para que sea capaz de adaptarse se adapta al frío se adapta al calor se adapta al tiempo de la siembra que tiene un clima el tiempo de la cosecha tiene otro clima se adapta al día se adapta a la noche venía a la noche alguien inventó el bombillo incandescente antes de eso lámparas con aceite verdad están las escrituras el aceite en las lámparas de las diez vírgenes que esperan la venida de su señor entonces dentro de ti y dentro de mí existe algo puesto por dios ya por naturaleza que es la capacidad o el poder de la adaptación para ir a un nuevo normal tenemos que comprender que dentro de nosotros ya existe la fuerza para lograrlo y esto está buenísimo te voy a leer acá en génesis 12 1 pero jehová había dicho a abram vete de la tierra y de tu parentela a la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te maldijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra quiero repetir esto bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra ¿Qué tiene que ver este verso aquí? ¿Qué tiene que ver este verso aquí? Dice Vete de la tierra de tu parentela A la tierra que te mostraré Haré de ti una nación grande Te bendeciré, engrandeceré tu nombre Y serás de bendición Al que te bendiga lo bendigo Y al que te maldiga ¿A qué horas pasó esto aquí? Es que Dios sabe Que en el proceso que vamos a vivir Para tener un Mejor Nuevo normal Porque en Dios se puede No hay por qué pensar Que todo va a ser un mal nuevo normal Tiene que ser un mejor nuevo normal Si le podemos creer a Dios Jesucristo hizo una diferencia Entre el pensamiento de los gentiles Y el pensamiento de sus discípulos No puedes tú decir Soy discípulo de Jesús Con el pensamiento de los gentiles No hablo ahora de una raza O un país Estoy hablando de que había Una diferencia de pensamiento El que pensaba Sin Dios Y el que pensaba Según lo que Dios le da a pensar Ojo El hombre es Lo que es su pensamiento Dentro de él Eso es él Dice el libro de proverbios Entonces ahora Abraham Va a entrar en una etapa De por vida De adaptarse Pasó de estar soltero A estar casado Y ahí hay una adaptación Ahí hay un nuevo normal Los jóvenes cuando se casan Uy miren Están felices Porque ya no le piden permiso A nadie Antes mamá Puedo salir con el novio Sí Pero te quiero aquí a las nueve O a las diez Y me llamás Y me contestás el teléfono Perfecto Una vez se casan No vaya Ella a llamar a su mamá Puedo salir con mi esposo Y a qué horas puedo regresar No lo van a hacer Pero cuando nacen los niños Ellos quieren salir Y no pueden No pueden Porque hay que cuidar al niño Yo me recuerdo Que una vez le dije a Cachito Íbamos a ir al cine con Sonia Y Cachito se puso a llorar Yo le dije Mira hijo Que eres mejores padres Sí Me dijo Entonces dejarnos salir solos Y agarró la onda De una vez Entonces nos vamos adaptando Tú estabas soltero Tenías tu trabajo Tenías tus ingresos Lo gastabas más o menos Como querías Ahora te casaste Ya no es lo mismo Ahora hay que adaptarse Ahora hay que ver Cómo se ahorran los dos Cómo Cuáles son las metas Cuál es la visión de la familia Y de esa manera Si se dan cuenta Nos vamos adaptando Según va cambiando El rol en nuestra vida Una cosa es ser estudiante Otra es graduar Una cosa es estar Sin trabajo Otra cosa es tu primer trabajo O los trabajos Y hablando de eso Me cambié de trabajo En una oportunidad Y no lo van a creer Pero al otro día Llegué a la oficina ¿Verdad? Y todo el mundo Se me quedaba viendo De esa forma rara Y yo decía ¿Qué onda? ¿Qué les pasa? Mucha que tienen ¿Qué onda? ¿Qué les pasa? Cash me dijeron ¿Vos ya no trabajas aquí? Te cambiaste de trabajo Y yo dije Ay señor Me cambié de trabajo Y me fui al trabajo anterior Como que no muy me estaba adaptando ¿Verdad? Eso también decía El cariño que le tenía A todos los compañeros de trabajo Que me agarré Para el trabajo anterior Cuando ya tenía Un nuevo trabajo Hay que adaptarse Abraham iba a ser Una nación grande No es fácil Dios iba a engrandecer Su nombre No es fácil Dios lo iba a hacer De bendición Aún a las naciones Tampoco es fácil Tan no es fácil Que le advirtió Que iba a haber gente Que lo iba a bendecir Y gente que lo iba a maldecir Él se tuvo que adaptar De soltero A casado Y ha casado Mujer estéril Se tuvieron que adaptar Como pareja Hasta que ocurrió el milagro Tuvieron Isaac Isaac se casa Su mujer estéril Ahora también La no era estéril Pasaron de pobres A ser enriquecidos Por la mano de Dios Todo es adaptación A veces hacia delante Un poco Hacia atrás Que se yo Pero tenemos que Ser capaces De adaptarnos En todo tiempo Normalmente El hombre Cambia unas 10 veces De trabajo O de De que hacer En la vida Y la familia Se tiene que ir ¿Qué? Adaptando Mi hija Ana Gabriela Se casa con Gerson Portugués Reciben un llamado Se van a Portugal Y ella tiene que adaptarse Y aprender un nuevo idioma Adaptarse a la familia Política Los papás de Gerson Después Queda embarazada Dio a luz A su hijo En medio de esta pandemia Y allí metida En el hospital Aislada No tiene visitas Ni del papá De su bebé Samuelito Y entonces Hubo que adaptarse Se están adaptando Se tiene que adaptar A la comida Se tiene que adaptar Al clima Se tiene que adaptar A la sociedad Adaptar a la nueva familia Entonces Si existe dentro De nosotros Eso Y por eso Dios dejó El frío Y el calor El invierno Y el verano El día Y la noche El tiempo De sembrar El tiempo De cosechar Para que Desde pequeños Vayamos generando Eso No creas Que lo perdiste Lo tienes Adentro Y Dios Lo va a usar Todo lo puedes En Cristo Que te da Las fuerzas Noemí Noemí quedó Viuda Le dice a las nueras Miren Por favor Váyanse No tengo hijos Que darles O sea No hay manera Que se vuelvan A casar Con uno de la familia Y Ruth le contesta No, no, no Le dijo Tu pueblo Será mi pueblo Tu Dios Será mi Dios Donde vayas Yo iré Donde tú mueras Ahí moriré Donde te sepulten A mí también Y ese poder De adaptabilidad De Ruth Fue la que la llevó A conocer a Boaz Y de ahí viene El Mesías O sea De esa Crisis Aparente Bueno no aparente De esa crisis Que estás viviendo Pueden hacer Algo buenísimo Pueden venir Cosas muy buenas Y tiempos Aún mejores Por eso les digo Si hablemos Del nuevo normal Pero hablemos Desde la perspectiva De la fe Que le vamos A creer A Dios Es sumamente Importante Mira el nuevo normal De Josué Pero antes Un traguito de té Josué Josué 1 5 Dice Nadie te podrá Hacer frente En todos los días De tu vida Como estuve Con Moisés Estaré contigo No te dejaré No te dejaré Ni te desampararé Primera cosa Quiero dejarte Claro prácticamente Lo que le dice A Josué Que no te voy A dejar Ni te voy A desamparar Pero porque Podría creerlo Porque los enemigos Que Josué Iba a enfrentar Estaban ahí Era una tierra De gigantes No te voy A dejar No te voy A desamparar Te digo Que como estuve Con Moisés Estaré contigo Pregunto Crees que Como estuvo Con Moisés Y estuvo Como Josué Está contigo También Porque yo Lo creo Yo lo creo No tienes Que ser Moisés Y Josué Para que Dios Este contigo Eres hijo De él Naciste de nuevo Lavado en la sangre Del cordero Heredero De Dios Coheredero Con Cristo Jesús Por supuesto Que está con nosotros Entonces tenemos Que usar esta fe Dice Esfuérzate Y sé valiente Porque tú Repartirás A este pueblo Por heredar La tierra De la cual Juré a sus padres Que la daría A ti O a ellos Perdón Lo juró Solamente Esfuérzate Y sé muy valiente Para cuidar De hacer Conforme a toda La ley Que mi siervo Moisés Te mandó No te apartes De ella Ni a diestra Ni a siniestra Para que seas Prosperado En todas las cosas Que emprendas A ver Todo el mundo Diga Emprender Vamos a emprender Emprender El hecho Que unas Puertas Se te cierren No significa Que todas Estén cerradas Si unas Puertas Se cierran Es porque Dios Está abriendo Una nueva Y lo que Quiero Motivarte Exhortarte Animarte Es que dice Dios Lo que Emprendas El emprendimiento El emprendimiento Que ahora Comiences Inspirado Por Dios Y sus Ideas No tan solo Por la Profesión Que aprendiste En la universidad Será bendecido Por Dios Él no te dejará Él no te dejará No te abandonará Sino que te bendecirá Para que lo que emprendas Salga bien Nunca se apartará de tu boca Este libro de la ley Sino que de día Y de noche Meditarás En él Para que guardes Y hagas Conforme a todo Lo que en él Está escrito Porque entonces Harás prosperar Tu camino Ojo a lo que dice Mirenme acá Y todo Te saldrá Bien ¿Qué te va a salir bien? Todo Todo lo que Emprendas Es tiempo De nuevos Emprendimientos Es tiempo De provocar Un mejor Nuevo Normal Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová Tu Dios Estará contigo En donde Quiera Que vayas Mira Lo que emprendas Saldrá bien No te dejará No te desamparará Como estuvo Con Moisés Estará Con Josué Estará Con nosotros Y dice aquí Él estará Contigo Donde quiera Que Vayas Ahora quiero Contarles esto Esta estación Solo es de transición Hay situaciones Transicionales Y si no Me entendieron El pueblo El pueblo De Dios En Egipto Estaba De esclavo El pueblo Su destino Era la tierra Prometida Pero en medio Estaba el desierto El desierto Era una situación De transición Era una estación De transición No era la estación Definitiva De Tienes 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 que Comprender Y hacer Diferencia Entre El estado De antes El normal De antes El normal Que buscaremos Como Normal Bendecido Y en medio Puede haber Una transición En esa Transición Que reconocemos Que tuvo El pueblo De Israel Y que nosotros Podemos tener También Tampoco Deja De estar Dios Porque Él es El mismo De ayer De hoy Y de siempre El que es El que era El que habrá De venir El alfa Y la omega El principio Y el fin El que nunca Cambia Ah Eso es glorioso O sea El que nunca Cambia El que fue El que es El que habrá De venir Es el Dios En el que confías Por lo tanto Podemos creerle A Dios Que ese Nuevo Normal En medio De una Crisis Mundial Dios Habrá De proveer Guardar Y cuidar Aquellos Que en Él Confían En Deuteronomio Capítulo 8 En la Versión Palabra De Dios Para todos Quiero que me Miren acá Dice así Asegúrate De no Olvidar Al Señor Tu Dios Para que no Falles En obedecer Sus mandamientos Normas Y leyes Que te doy Hoy Podrás comer Todo lo que Quieras Y construirás Buenas casas Y vivirás En ellas Asegúrate De no Olvidar Al Señor Tu Dios Asegúrate De esto De no olvidarte De Él Yo digo Wow Ok Para que no Falles En obedecer Sus mandamientos Normas Y leyes Que te doy Hoy Podrás Comer Todo lo Que quieras Lo que quieras Y construirás Buenas casas Y vivirás En ellas Tu ganado Y rebaños Se multiplicarán Tu oro Y tu plata Aumentarán Y todo lo que Tienes Se multiplicará Verso 4 Cuando eso Ocurra Cuando eso Ocurra Ten cuidado De no Volverte Orgulloso Y olvidar Al Señor Tu Dios Que te sacó De la tierra De Egipto Un lugar De esclavitud En lugar De esto Agrego yo Usando A Pablo Y lo que Él dijo Dirás En todo Y por todo He sido Enseñado Así para Estar En Egipto Como en el Desierto Como en la Tierra Prometida Todo lo Puedo En Cristo Que me Fortalece Familia Linda Que estás Conectada Si Dios No nos Está Hablando Entonces Que está Pasando Aquí Él es Quien Te guió En el Desierto Grande Y Terrible Lleno De Serpientes Y Escorpiones Venenosos Una Tierra Seca Donde No Había Agua Él Es Quien Hizo Salir Agua De La Roca Sólida Para Ti Él Es Quien Te Alimentó Con Maná En El Desierto Maná Que Tus Antepasados No Conocieron Lo Hizo Para Humillarte Y Ponerte A Prueba Y Al Final Nuevo Normal Prosperarte Perdón Yo sé Que Esta Palabra No Le Gusta A Algunos críticos Y haters Pero Está Escrita Y Vamos A Enseñar Y Predicar Lo Que Está Escrito Al Final De La Transición Dice Todo Lo Que Pasa Toda Esa Humillación Que Puedes Tener Todo Ese Momento Crítico Por El Que Puedes Pasar Esa Prueba Al Final Dice Es Para Una Sola Cosa Bendecirte Prosperarte Proveerte Pero Me Gusta Que Él Dice Cuidado No Se Olviden Ahora Esta Palabra Hoy Mientras La Leía Tomé Un Momento Cerré Mis Ojos Le Espíritu Santo Hablame Un Más Acá Llevame A la Profundidad De Esta Escritura Por Favor Y En El Verso 17 Me Dio Un Mensaje Para Todos Nosotros Ten Cuidado De No Decirte A Ti Mismo A Veces No Somos El Mejor Consejero De Nosotros Mismos Ten Cuidado De No Decirte A Ti Mismo Mi Fuerza Y Mi Propio Poder Han Obtenido Esta Riqueza Para Mí Más Bien Recuerda Al Señor Tu Dios Porque Él Es Quien Te Da El Poder Para Obtener Riqueza Cumpliendo Así Como Lo Está Haciendo Hoy El Pacto Que Les Prometió A Sus Antepasados Y A Dónde Me Llevó El Espíritu Santo Profundizando En Esta Escritura Y Me Mostró Algo Así Voy A Tratar De Decirlo Con Mis Palabras Si Tú Estás En Este Momento Teniendo Mucho Miedo Del Porvenir Es Quizás Porque Que Ha Sido Dios No Estoy Aquí Para Regañar A Nadie Estoy Aquí Para Animar A Todos Pero El Espíritu Santo Me Mostraba Si Confiabas Que Fue Tu Brazo El Que Te Trajo La Bendición Antes Se Ve Reflejado En Ese Miedo Tan Grande Que Tienes De Que Va Pasar Después Pero Si Reconoces Hoy Que Fue Dios Sabrás Que Será Él También Porque Él Es El Mismo De Ayer De Hoy Y De Siempre No Te Dejó Y No Te Dejará Pero Si Lo Que Era Es Que Confiabas Wow Lo Que Pasa Es Que Usted Sabe Verdad Los Títulos Que Tengo Los Recursos Las Inversiones Y Los Socios Está Bien Siempre Y Cuando Reconozcas A Dios Nuestras Capacidades A veces Se Convierten En Nuestros Peores Tropiezos Pero Si Hoy Pudiéramos Humillarnos Delante De Dios Ser Humildes Y Decirle Señor Reconozco Que Todo Proviene De Tu Mano Antes Ahora Y Después Gracias Señor Porque Sé Que Lo Que Viene Será Un Nuevo Mejor Normal Si Puedo Confiar En Ti Y Puedas Decirle A La Familia Ey Pueblo Calma Tranquilos Sentarlos Y Preguntarle A Los Hijos Quien Tu Crees Que Nos Bendijo Quien Tu Crees Que Nos Dio El Trabajo Fue Nuestra Propia Fuerza O Fue Dios Conteste Familia Fue Dios Y Entonces Por qué Temer Si Nosotros Vamos A Un Nuevo Normal Pero Con Un Mismo Dios El Dios Que Estuvo Con Israel En Egipto Es El Dios Que Estuvo En El Desierto Y El Dios Que Estuvo En La Tierra Prometida Cuando Josué Estuvo Con Si Si Nube Se Mueve Nos Movemos Si La Columna Se Mueve Nos Movemos Si No No Y Dios Le Dijo Como Estuve Con Moisés Estará Contigo Pero De Forma Diferente Porque Cuando Josué Entra Poseer La Tierra Prometida Desaparece La Nube Desaparece La Columna Y Dios Le Dice A Josué Donde Tú Vayas Yo Iré Entonces En El Tiempo De Moisés La Nube Se Movía El Pueblo Se Movía La Columna Se Movía Se Movía El Pueblo Tiempo De Josué Se Movía Josué Se Movía Dios Se Movía Josué Se Movía Dios Porque No Es Donde Vaya La Nube Iré Yo La Nueva Etapa El Nuevo Normal Para Josué Donde Vaya Yo Josué Dios Me Prometió Ir Conmigo Y Por Eso Le Dice Lo Que Emprendas Será Bendecido Donde Vayas Yo Iré Puedes Tener La Confianza Que Esa Idea De Emprender Algo Será Bendecida Por Dios Yo Quiero Hacer Esto En Este Momento Toda La Gente Que Nos Ve Por Todo El Continente Quiero Que Cierren Sus Ojos Por Un Instante Pidamos A Dios Una Idea Una Idea Que Venga De Él Padre En El Nombre De Jesús Espíritu Santo Tú Das Ideas Al Que Piensa Uy Hay Una Unción Hermosa Aquí Y Esa Idea Sea Por Tío Dios Bendecida Y Lo Que Como Hijos Tuyos Emprendamos Sea Por Ti Señor Prosperado En El Nombre Poderoso De Jesús Señor Se Habla De Un Nuevo Normal Pero Se Habla De Un Mismo Dios Eres Un Mismo Dios El Mismo De Ayer De Hoy De Siempre Gracias Señor Padre Yo Te Pido Que Traigas Paz A Los Hogares Ahora Y Que Tu Espíritu Santo Se Empiece A Derramar En Cada Casa Que Tu Unción Venga Sobre Toda Persona Y Sean Llenos Del Espíritu Santo En Este Momento Y Donde Hay Aflicción Ahora Exista Gozo Donde Hay Llanto Exista Risa Donde Hay Enfermedad Exista Salud En El Nombre De Jesús Gracias Y Hoy Podemos Decir Todo Lo Podemos En Cristo Que Nos Fortalece Levanta Tus Manos Adoremos Un Momento Al Señor Padre Gracias Adoremos Gracias Gracias Espíritu Santo Gracias Gracias Espíritu Santo Gracias Jesús Gracias Embriáganos Con tu Espíritu Santo No Me De 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 Gracias Y Es Buena Agradable Y Perfecta Si Hasta Que En la Tierra Como En el Cielo Díselo 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 Si Así Es Tenemos La Seguridad Señor Roca De Mi Salvación Oh Si Escúchame La Palabra De Dios Dice Para mí El Vivir Es Cristo El Morir Es Ganancia Cuando Tienes La Vida Eterna Muchos De Los Temores Que Llevas Desaparecen Yo Quiero Orar Por Todos Pero Quiero Orar Por Ti Que Necesitas A Jesús En Tu Corazón Reconciliarte Con Dios Te Habías Apartado Es Tiempo De Venir A Él Y Cuando Lo Hagas Y Termines Donde Quiera En Cualquier Red Social Que Nos Veas O Canal Digital Te Voy A Rogar Que Vayas Por Un Momento Dice Que Recibes A Jesús Y Ahí Vas A Oprimir Un Botón Que Dice Levantar La Mano También Al Final Puedes Pondar Ahí Tus Oraciones Y Tus Peticiones Para Que Lleguen Hasta Nosotros Porque A veces Solo Las Escriben En Chat O En Un Comentario En Una Red Social Pero No Nos Queda Y No Da Tiempo A Leer Tanto Pero Si La Mandas Con Todo Gusto Vamos A Estar Intercediendo Y Orando Pero Tú Que Necesitas A Jesús Familia Entera Repitan Conmigo Así Señor Jesús Hoy Te Abro Mi Corazón Perdona Mis Pecados Dame La Vida Eterna Creo Que Eres Mi Señor Y Salvador Si Yo Muero Hoy Iré Contigo Porque Tú Me Perdonaste Y Me Has Salvado Gracias Jesús Hoy Nazco De Nuevo Soy Una Nueva Criatura Y Te Voy A Buscar De Todo Corazón Buscaré Tu Reino Primero Todo Lo Demás Ser Añadido Dile Señor Y Te Prometo Señor Congregarme En Cuanto Todo Vuelva A Ser Presencial Y Mientras Tanto Estaré Congregado Acá Gracias Señor Gracias A Todos Dios Los Bendiga De En De Gracias.